hola qué tal todos sean bienvenidos a este su canal yo soy bago ricon y pues bueno si no estás suscrito a este canal te invito a que te suscribas es totalmente gratis en el tocamos temas de coleccionismo numismáticas reviews y mostrar las colecciones de nuestros suscriptores pues bueno hoy les traigo la review de kickback de transformers fall of cybertron realmente me gusta mucho este personaje es de los más complicados de esa línea déjenme decirles pero es una pieza que vale mucho mucho la pena esta es su forma de insecto cybertron ya no algo así vendría a ser y pues bueno para mostrarles la comparativa de el modo de vehículo o insecto a lo que viene siendo el modo robot aquí lo tendríamos también en su modo robot aquí lo tenemos con lo que vienen siendo su arma la que vienen siendo sus alitas sus tenacitas y todo el rollo pues bueno vamos a pasar de largo con esta pieza para mostrarles como tal algunos mecanismos como tales de esta pieza pues bueno este es el arma la parte de aquí arriba vamos a separar la viene unida a lo que vienen siendo estas como tenacitas va a salir fácilmente aquí como pueden ver entra y sale bueno va a salir hacia atrás listo ya nos andamos cargando el modo insecto y vamos a acomodarlo bien para que no se vea mal listo aquí está es el modo insecto ya sin el arma aquí sus antenitas sus patitas delanteras lo que vienen son sus alas vienen aquí en esta parte estas ya se pueden levantar dependiendo del gusto de cada uno así quedarían y aquí lo que viene siendo la parte su colita estas son las partes de las patas que embonan en el suelo así quedarían y en rasgos generales ahora sí que esta sería la figura en su modo insecto pues bueno en lo que viene siendo el arma y es algo muy sencillo estas partes aquí estos pequeños huequitos entrarían en estas pestañitas aquí están ya se apreciaron ahí están en esas pestañitas embonarían hacia adelante entonces de ahí es donde la sacamos originalmente y pues ésta tiene el mecanismo de que si una empuja esta pestañita hacia enfrente sale disparado el disco pero tiene que ser con fuerza así bueno falló vamos a volver a intentar listo ya sale volando hasta por allá ahorita lo recogemos no hay problema ya la trajimos de vuelta y aquí está pues bueno como vieron el mecanismo a veces falla un poco no tiene la fuerza suficiente realmente lo que hacen estas tenazas es hacer esta presión y cuando uno mete el disco se abre vean y es con esa presión con la que éste arroja ya que de aquí al estarlo sacando esta parte es la que va a empujar el disco pues bueno ahora con lo que viene siendo la transformación vamos a levantar un poquito lo que son las alas y vamos a quitarlas estas tienen dos gimmicks ya sea que entren de esta forma aquí eso ya es decisión de ustedes donde quieran ponerlas así va de esta forma o igual tiene una segunda entrada que viene siendo aquí que ustedes las pueden poner así de esta forma como cualquiera de las dos que ustedes las pongan que se ven bastante bien realmente en la figura pues bueno esto sería como la parte del ensamblado del arma ya en cuanto a lo que viene siendo la figura si es un poquito más complicado pues vamos a empezar con esta parte a ver si me acuerdo muy bien de cómo transformarlo vamos a levantar estas partes hacia arriba vamos a abrir lo que viene siendo la parte de la colita para que podamos darle vuelta a lo que viene siendo la cabeza de kickback vamos a darle está así la cabeza y vamos a rotarla hacia abajo de esta forma nos va a quedar así parece que no tiene forma esto pues bueno ahora vamos a bajar estas partes que van a ser las las piernas vamos a bajarlas y unirlas así nos quedarían de esta forma y no se vio bueno volvamos a repetir el proceso la teníamos originalmente así bajamos y los vamos a unir de esta forma vamos a rotar lo que vienen siendo las piernas hacia abajo vamos a unirlos y esta parte le vamos a dar esta vueltecita lo mismo de este lado unimos esta parte está así separada nada más es de bajarla y derrotar lo que viene siendo el piecito y ya tendríamos casi nuestro kickback armado ahora para lo que vienen siendo en la parte de del pecho vamos a bajarlo esta parte tiene una entradita que va embonar en esto entonces vamos a bajarlo y ahí quedaría vamos a rotar la cabeza que así quedaría y esta parte de atrás que es la en lo que viene siendo las como decirlo los colmillitos vaya se me fue la palabra en los colmillitos del modo insecto vamos a formar los ahora estos vamos a rotar los brazos para que las sombreras nos queden acá vamos a rotar igual de esta forma las sombreras nos quedan así ahora esto lo vamos a nivelar un poquito para que no nos tape la la cara y vamos a darle vuelta a nuestras piernas porque nos habían quedado al revés ahora ya empieza a tomar más forma esta pieza la parte del pecho realmente es la que ensambla y le da fuerza a todo esto como les mencioné esto embona y compresión y es lo que hace que esto ya no se esté abriendo ahora vamos a levantar esta parte se empuja hacia arriba tiene como un pequeño rielcito por el cual corre esta pieza hacia adelante y se atora mucho vean aquí está el riel citó entonces este riel lo vamos a correr es lo único que no me gusta que si se atora luego mucho si no lo hacen con cuidado pues igual se la van a cargar ahí está y aquí ya sacamos la mano vamos a repetir el mismo proceso de este lado se corre el riel citó hacia atrás hasta el tope porque si no no se va a ver la mano aquí ya lo tenemos y quedaría el riel de esta forma nuestras manitas también un poquito floja la la figura pero no importa y lo que vienen siendo la parte de lo que eran las alitas y las tenacitas del modo insecto las podemos acomodar de esta forma y realmente es como quedaría ya nuestra figura de kickback transformado esta sería la figura como tal aquí nos quedan lo que son las manos las sombreras estas también tengan cuidado porque si las jalan mucho se llegan a zafar de su lugar la otra mano y lo que viene siendo la parte del pecho la parte de las piernas son muy muy toscas está está bastante buena la transformación y estas tenazas lo único que si me hubiera gustado es que estas tenacitas abrieran y cerraran eso le hubiera dado un plus a esta figura de la parte de atrás podemos ver que no tiene mochila eso es bastante bueno de hecho me agradó muchísimo y tiene otro gimmick por decir si ustedes quieren tener aquí el arma como les mencionaba vamos a quitarle estas piezas aquí vamos a hacer que embone de esta forma así y aquí vamos a ser igual que embone este acá listo así podemos tenerlo y esto sería como una mochila pero realmente no le da mucha estabilidad a la figura puede quedar ahí así el arma guardada que realmente a mí no me gusta me gusta que esta pieza se exhiba con su arma porque le da mucha masa al igual que le da mucha presencia ahí está quedaría más estable vamos a ponerle a el arma como les mencionaba estas me gusta más a mí en la parte de enfrente se las pondríamos así y está igual se la pondríamos que embone nada más que entre que me dejen que entre ahí está y esta tiene el arma tiene un poste citó este poste pues ya quedaría como tal ya saben en la mano es muy pesada el problema de esta arma es que es muy pesada entonces tienen que encontrarle el modo de estabilidad para que kickback la sostenga que sería de esta forma aquí es donde ya kickback la estaría sosteniendo con una mano y con la otra estaría sosteniendo el cañón y estas alitas me gustan más adelante porque no estorban tanto como acá atrás que igual se le pueden dejar aquí en estas partes como originalmente de vienen en el modo insecto pero no se ven bastante bien le da más presencia y este es como que el modo oficial que nos dan en la transformación y pues bueno esto sería todo en cuanto a la transformación ahora en cuanto a los puntos de articulación ahí vamos a lo bueno la muñeca tiene movimientos hacia los lados bueno medio limitados pero movimientos el codo pues tiene un bollón que nos permite girar los 360 grados adelante atrás ahora sí que tiene mucho movimiento la parte de los hombros igual tiene movimientos arriba abajo adelante y atrás la cabeza tiene hacia arriba hacia abajo y hacia los lados entonces tiene movimiento también sus antenitas contarían como un movimiento hacia atrás o hacia adelante lo que vienen siendo las tenacitas de atrás tienen movimiento limitado igual hacia los lados un poco hacia arriba y hacia abajo y esta parte tiene articulación más hacia adelante y hacia atrás estas no tienen ese es un fallito que pues siento que sí sí le hizo falta ahí las sombreras igual tienen un pequeño movimiento la parte de la pierna tiene hacia los lados hacia arriba hacia abajo la rodilla igual tiene hacia adelante hacia atrás y los tobillos igual tienen movimientos hacia los lados y hacia adelante y hacia atrás pues si tiene bastante buena articulación esta pieza realmente y si ustedes las llegan a ver créanme que es de las complicadillas yo corrí con suerte pues ya de haber conseguido la segunda pero si es una pieza un poquito complicada de conseguir aquí tendríamos a las dos pues bueno esto sería todo de mi parte yo fui bago ricon recuerda que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas tocamos temas de coleccionismo no mismática reviews y mostrar las colecciones de nuestros suscriptores que esa es la sección favorita al menos de mi parte porque yo puedo apreciar y conocer qué es lo que ustedes coleccionan si tú tienes una colección y la quieres compartir con nosotros déjame un mensajito aquí en los comentarios y yo me estaré contactando contigo para decirte cómo sería la dinámica para que nos la compartas no importa que seas de ciudad de méxico del estado de otro estado de aquí de la república inclusive de otro país ya que por medio de vídeo tú me puedes mandar tu colección y nosotros compartirla aquí en este canal e igual recordarles de la próxima rifa que va a ser cuando lleguemos a los 400 suscriptores ya estamos a nada somos 376 por ahora y estamos creciendo poco a poco pues bueno ahora sí me retiro yo fui bago ricon esta fue la review de kickback de transformers fall of cybertron y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima